Ustedes pueden ingresar al Facebook de Café Montaña Y ustedes pueden decirle a Café Montaña O más bien, perdonen, pueden sugerir mensajes Aquí, donde está esta pestaña ¿Verdad? ¿Qué dice la pestaña? Frases de Café Montaña Frases de Café Montaña en esta Y ustedes se meten a esa pestaña de Café Montaña Al Facebook de Café Montaña Y en esa, hazte pan Ahí uno se hace pan, ¿verdad? Y ahí uno puede ver cualquier cantidad de frases De verdad, aquí se inscribe nada más Y ve cualquier cantidad de frases que la gente puede ingresar ¿Pueden sugerir frases para que pongan en las bolsitas de café? Exactamente, las frases, entre todas las frases que se ponen ¿Verdad? Entre todas las frases que se ponen Vea, ahí dice, regístrate Y entre todas las frases, vea, por ejemplo Aquí están las frases Ya la gente está posteando Usted puede ser ganador de premios Puede ser ganador de diferentes premios Y además, la frase suya puede La frase suya puede estar seleccionada Para estar en uno de los empaques de Café Montaña Así es que recuerden, el Facebook de Café Montaña Del delicioso Café Montaña Que ya tenemos el delicioso Café Montaña Que por su aroma y su sabor Te alegra el corazón Así es que...